Arranco motores eh Enciendo los motores los dos? Si, si, si Patricky Patricky, Patricky Un toque Para sacarla Avisame Quiero empezar a... Para donde tenes que ir? A cocinar buena comida, pero no se Esta, pero receta es esta No, espera Ya podes cambiar si eres donde eh Todo para adelante Vamos a parar en una isla? Falopa? Si, si, si hay flores Así hago esta mierda Dale, yo voy a buscar flores también Para pintar la pared El menos El más inútil Yo no se si vos viste algo en mi cabeza Que te llame la atención, Carlos A ver, yo quiero ver eh Ah, mirá El gorro del Major Esa! Es el maldito Galera Galati Me gustó, eh? Te voy a hacer otro sequio, Robert Bueno, amigo, dame Si, te parece bien? No se donde estas? En tu lugar En tu lugar En tu lugar de la balsa Ok, ok, buen ¿De nuevo? ¿Viste lo que te puse? No Ah, una fombrita Me gusta, amigo Una fombrita, bolu Estoy cansado de pisar Cansado de pisar esta madera toda mojada, húmeda, toda pija, bolu Ah, bueno Ah, está bien Mira, Carlos Cómo está Ahí viene, ahí viene ¿Te sale alguna isla en el locuoso este? Eh, salen islas sí, pero No me gustaría Tipo Dispersarme tanto, capaz Porque creo que en el medio Vamos a poder encontrar una, supongo ¿Te queda muy lejos? Y queda todo para el otro lado O sea, sí Ah, bueno A más lejos de lo que estamos yendo, capaz Pero yo creo que en el medio Vamos a encontrar una isla Igual es un punto verde No sé si es una isla Todo para el otro lado es atrás Atrás nuestro Sí Che, voy a... Necesito tablas para hacer algo en la balsa Que sería importante Que es... Rearmar las cosas que nos hicieron Teta Nos faltaría una tele y estamos, eh Ahí vengo Vamos a parar una peli de vez en cuando, viste Bueno, donde... Tenemos dos opciones Si querés hago 1300 metros para la izquierda Para buscar una isla común O 1000 para adelante para donde estamos yendo Elegí vos, literal Nada, 1000 para adelante, vamos No, no, no Me da lo mismo, tampoco estoy apurado Pero como quieras No, pero nada, no No vale la pena Capaz que sí, no sé Voy pescando ahí atrás Tengo una islita acá cerca, eh Ok Dale, pasamos Ahora, fuera de jodas ¿Para qué sirve el biocombustible? Para los motores Para no meterle tablas, amigo Ah, buenísimo, boludo Ves Menda Vesil Ah, estás achando ahí Piedad Sí, sí, sí Después te girás unas semillas Eh, de plantas Estoy agarrando plantas Aquí hay una flor amarilla Listo, ahí te puse... Te lo llenes, Carlos El biocombustible Te lo llenes Te lo llenes, negro Te lo llenes Te lo llenes Te lo llenes, negro Te lo llenes Te lo llenes Te lo llenes Eh, semillas de qué querés, boludo? De palmera, querías hacer una palmerita, boludo Ah, de palmera tengo yo acá Tomá Te dropeo Ahí te tiré Wow No tengo slot No tengo slot Aquello tampoco ¿Tenés flores? Te paso si querés Así hacemos... Eh, semillas azul Tengo flores azul Tengo flor blanca y amarilla Conchadera, tomo la B Acá tengo slot Sí, palmera Me como la sandía esta Ah, boludo Tenemos que sí o sí Tenemos que ver cómo hacemos el... La lana, boludo Porque nos podemos hacer una armadurita Podemos hacer un casco Una pechera Facha Un mineral Y de cuero y lana Ahí vengo Pero abajo de la balsa hay un poco de mineral para picar Pe, pe, pe El que está el tiburón igual Tratemos de... Quiero más o menos mantener ordenados los cajones, boludo El que está a la derecha lleno de tipo de planton, coso Es todo para cosa evolucionada eso No pongan tipo palmera, madera en eso Al menos Y en el resto tipo Estaría bueno más o menos agrupar ¿Dónde? Vos conocés mi casa, maestro Eh, pero si abrís el coso te das cuenta Lo traté de hacer y acomodarlo un poco para que no sea tan quilombo contra todo Ese es como de cosa ya... Sí, sí, sí Crasteada, evolucionada O para poner en el horno, digamos Ok, ok Ya está, ahí te estoy acomodando un poquito Bueno, voy a plantar esta poronga Y planton Fíjate de plantarlo un poco en la rica Sí, sí, solamente plankton en ese, Robert Tratá de no confundirte No seas boludo Nah, tampoco fitan específico, ah ¿Te calentó? Te calentó rápido Sí, porque se calienta Che, uh, ¿sabes qué, Robert? ¿Sabes que vos parece que te importa un carajo la estética? ¿Sabes qué, cabrón? Uy, ahí está funcando, eh Ahí está funcando Empezó a romper... Empezó a echar la pija la estética de esto Salieron a las abejas, amigo Salieron a las abejas ¿Y qué hay que hacer ahora? Nada, ya van a hacer miel ahora Bien ¿Qué hiciste, Gon? Ah, voy a mejorar un poquito esto, boludo, que es un papel Nada más Podés encender motores si querés, Doc Eh, van acá Van acá Uy, está peleando, hijo de puta Sí Tengo hambre Bueno, no le pegan mucho las... No, ya tengo Evidentemente las flechas Pero ahí es con una ya lo ahuyentás, boludo Prendo, eh Le pego un flechazo y nada Gasto de mierda Porque rápido... ¿Hay alguna forma de cargar las baterías, capaz, ahora? Ah, es buena esa, ¿no? Sí, no tengo que hacer otra Uy, encontramos algo gigante de nuevo ¿Mi verga? ¿La poronga de Carlos? Sí, con eso ahora se parmea ¡Ey! ¿What? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¡Mirá para adelante! Llegamos a... ¡No! ¡Mirá el domo este! ¡Domo Arigato! ¿Qué onda, bro? ¡Ah, la mierda! Acá hay estrela terrestre Seguro Ya te lo digo Acá hay quilombo Bueno, voy a hacer cocinar antes de que bajemos, amigo Yo necesito fumar, así que voy a pescar también Puse de empezar Mejungen No me lo toquen el Mejungen, eh No pidan por favor, yo me meto con sus cosas, no se metan con las mías ¿Qué onda esto, amigo? ¿Doy la vuelta? ¿Qué dice ahí? No, amigo... ¡Tanga Langa! ¡Tanga Roa! ¿Qué decida hacer? ¿Doy la vuelta? ¿O freno acá? Pero no podemos subir por acá, amigo Sí, no, no podemos subir por acá Bueno, entonces doy la vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta, sí Bueno, mañana tarde igual Carlos, ¿dónde viste la receta de la tortilla de papa, vos? ¿Eh? La receta de la tortilla de papa, ¿dónde la viste? ¿Listo? Eh, si querés esperar un poquito más Hay las flechas que marcan por la izquierda Ahí está, dale, mandale ahora, sí Dale por la izquierda Ya podés ir para delante, Doc Uh, me caí ¿Me parás justo en el agujero ahí, boludo? Sí, sí Macabro No, no, me contesté de nuevo Te cago trompada, viejo Uy, uy, uy No sé qué me preguntaste, ya me olvidé La tortilla de papa, ¿dónde la viste? Ni idea, la tortilla de papa Ah, ¿lo tiraste por tirar? Que necesitaban un montón de papa para la tortilla Ya Yo qué sé, amigo No vi nada de tortilla de papa, yo no sé qué me estás hablando ¿Hay algo? Acá hay una patata cruda, mirá, acá hay una Es que yo tengo, pero no sé... Yo nunca te hablé de una tortilla de papa, ¿eh? Yo te dije, hay que hacer tortilla de papa, pero me dijiste, necesitás un montón de papa, me dijiste Pelotudo Así me dijiste, amigo Sí, es verdad, pelotudo, yo lo escuché Pero pensé que sabías vos, boludo Que tenía que hacer Me dijiste pelotudo, no sé qué ¿Qué hace la concha tu madre? Siempre te digo así, boludo Lo habituás aquí Siempre te digo eso, pelotudo Acá es la entrada, creo, ¿ah? Tú vas por abajo, por abajo Por abajo ese, eh Ya te lo digo Son los estacionamientos del coto, amigo No sé si está andando ¿Se farmearon el salmón ese? No, yo me lo agarré Yo no como hace rato ¿Qué pasó? Para el sitio, trae caña de pesca de hervir ¡Sí! Acá está lo que necesitas, señores y señores Sí, 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 sí Che, el polvo explosivo, toma, Robert Che, ¿me sacaron esto? ¿Estaba acá? Acá te lo tiré ¿El polvo explosivo? Acá en la escalera Lo que había puesto acá Es un guión, me parece ¿Se le saca la marea o qué onda? Pará, pará, pará Lo dejo en el cofre de cosas armadas, Robert El polvo explosivo Necesito comida Me necesito chatarra ¿Dónde hay chatarra? ¿No hay chatarra? Acá Hay montones Sí, sí, sí Eh, cuando quieran entremos Pero yo diría de entrar comidos Por la duda, ¿no? Sí, sí Necesito que me ayuden, chat No, no, es por una cuestión de daltonismo ¿Te ayudamos nosotros, boludo? No, no, me pueden ayudar ustedes Ah, nos quiero dar una sorpresa, amigo Ya te lo digo No, no, es porque no pueden ayudar ustedes porque lo estoy viendo yo, digamos Ustedes no lo pueden ver Te negás ¿Ves que te negás? No me niegas Está negado con nosotros, está negado Completamente, eh Hay que aprender el detector de metales, Doc Que capaz nos sirve Y linterna anal también Sí, una linterna de ojete también, aprendí Ah, mirá esta, mirá Mirá esta, Robert Eh, linda, linda ¿Qué onda, Doc? Anoche viene muy bien esa mierda ¿Quieren armarse una? Tengo una batería más, creo Ah, no, no tengo más ¿Qué hiciste? Esto, mirá Ojo Bueno, estoy para ir Yo también Vamos, entonces, dale ¿Qué onda acá, monstruos? ¿Qué onda acá, perros? Ojo con el diburgui Ojo con el diburgui Ojo con el 2i Ojo, se abre Uh, se abrió, eh Viene esa linterna, Don Muy bien la linterna Muy carri, eh A ver, elevador Plantación Storage Area Generador Cafetería ¿Qué prefieren? Y... Yo diría izquierda Plantación Igual acá debe ser como para... La puerta está cerrada del otro lado Ok Ah, listo está Entonces hay un lugar solo Uh, hay cucas Si hay cucas Hay comida Cucas Algo hay Cafetería Uy, hay una rata No quiero gastar flechas Vamos a la cafetería A ver si hay comida Dale, vamos Vamos a saquear No, ¿qué haces? Ey, está más picada me parece Eh, me la recontravió No sé Puede ser Te saco mucho, pero... No, no A mí me pegó un poquito Pero no nos confiamos Porque si no vamos a tener que esperar la comida Es la comida La cosa Yo tengo un bálsamo igual ¿Qué cosa nos curamos con eso? Yo también, eh Yo también tengo bálsamo ¿Querés uno, Robert? Por las dudas Sí, dame uno Hubiese algo bueno investigarlo Capaz lo podemos craftear nosotros Después lo voy a... Si me lo guardo lo voy a... Pará, pará, pará ¿Dónde? Vení Está la cafetería acá Ok No No Ah, porque la otra era azul, amigo Esta está más... Ahí no está ¿Qué plastiquini? Acá tiene que haber una buena receta Me quiere imaginar Sí, sí, tendría Si no, ¿para qué estuvieron acá? Esto es inútil, ¿no? Sí, mal Mínimo de cocinar una rata Hay buenas cosas en la igualdad O sea, técnica Venga Visualmente Como que levelearon mucho la construcción de lo que veníamos viendo Acá hay algo Pieza de generador Ok O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer Sí, acá hay algo que no lo alcanzo Es por el otro lado se ve ¿Salió de la cafetería? Sí Yo ya agarré esa Esa es la pieza de generador Ok, ahí quiere ir por el otro lado Supongo, ¿no? Acá está, acá está Pielta Pieza de generador Pielta de generador Dos ¿Cuántas serán? Ahí no tenemos salida, Carlos Eh, tenemos que volver Eh, sí Todo Indica para el otro lado Ok Hay que volver para arriba, decís Vamos, vamos Sí, sí Para mí sí, eh No sé ¿Qué puede ser? Yo creo que sí, hermano ¿Ojo? ¿Por acá vinimos? Eh... Ah, no, por acá ¿Por acá? ¿Acá nos tiramos? No me acuerdo Sí, creo que sí Sí, sí Entonces, para ver dónde más podemos ir Ah, por este lado no podíamos No, 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 está bien, está bien Para mí tenemos que ir al storage area O al generator de algún amor De alguna manera, ¿no? Eh... A ver... Pero por acá adentro parece que no, boludo A ver... No hay muchos caminos, boludo O sea, la cafetería ya fuimos Ya me volveron, me parece Más para la cafetería Este está cerrado Ok Es cafetería Cien por cien Mil por mil Acá está cerrado Eh, sí o sí, por cafetería Acá, acá, acá Acá, muchacho, venga ¿Cafetería? Sí, sí Nos comimos una entrada Bueno, no sé si este es el mismo lugar Ah, sí, puede ser que abramos la puerta de atrás A ver... Esta, storage area ¿O no? O no Y... No sé Y sí, nos vamos a la storage area, ¿no? Acá, no, mirá Linda, Robert Ahí va, ahí va Linda, papá ¿Está abierta? Tabletas Tabletas acá No, sí, generador Bien Acá de arriba hay alguna cosita Una pieza del desgenerado Oooo Mirá, boludo Acá hay una... Ah, ¿te podés tirar acá, Carlos? Porque para entrar acá arriba Necesitamos... Está rota la escalera ¿Cómo? Del otro lado Ahí están las piezas del desgenerador ¡Ojo! ¿Prendiste algo? ¿El generador, el generador? Sistema funciona correctamente Ah, mira Tomá, manejalo, duende vos Sos profesional Ah, mirá Es por acá abajo Vas a mover esto, amigo Mirá Los containers Hay como un laberinto, amigo Hay que armar el laberinto ¡Ah! Y tenemos la puerta allá Mirá, amigo A ver Esto es bueno el duende, amigo Sí, sí, sí Ah, la salida Tienen la salida Vos sos el genio del grupo, amigo Sí, sí, el ser humano Que tiene un título universitario Que duró seis o siete años Mínimo Ah, pero no es tan complicado Es como... Es como un tetris, amigo Ah, pará No me dejan mover cualquiera No, son los que tienen... Uuuu Ah, se te complicó Dijiste que era fácil, eh ¿Son huecos por adentro? Eh, no Hay... Ah, está bien Hay... Este, por ejemplo Este que tengo acá delante Que estoy golpeando Este está hueco Ya entendí, ya entendí Listo, listo Lo de arriba me marca como es el... El camino que tengo que armarte Dame un segundito, Bert To, 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 to... Ro, 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 ro... Que yo arrancaría con este primero Ah, necesito una L Hay una L ahí a la izquierda Sí Es un dolorcito de pelotas igual esta mierda, eh ¿Te quedó grande la casaca, Doc? Ah... No, 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 no Te quedó grande la cinta, monó No, necesito espacio acá para esperar un poco, ¿no? Esquina, amigo Todo el tiempo Quiero sacar la esquina que tengo allá, en la entrada ¡Ey! Chupapijas Qué bardia, boludo Eh, rotar no se puede, ¿no? No, no Se mantiene así como está No, no... ¿Puedes salir, Robert? Claro, no me dejan para estar estudiando adentro Ah, ah, ah Ahí está rápido, eh Ay, este elemento, este viejo Uh, ahora sí, ahora sí, Carlos Ahí me estás haciendo el caminito ¿No? ¿Te divierte un poco este? Esta parte del juego ¿Dónde? Este, este pool está bueno, sí Lo que no me gusta es que para uno solo No me molesta, bueno Es pedorrísimo eso O sea, divirtió Son esas cosas que... Me derroper vos Bueno, gente Por cada minuto que tarde el duende Nos sirve a regalar 10 subs Bueno, gente ¡Ey! Chupapijas Chupapijas A verá, Robert Chupa vergas Ahí está ¿Qué decís, Robert? ¿Está bien ahí o no? Eh, a ver, perdóname, yo te digo No Sigue la pared esa cerrada Quiero ver, Robert Quiero ver Uh, ahora sí, eh Ojo, ahora sí Ahí se me abrió ¿Estás viendo algo más? Ojo ¿Dónde le puedo dar un consejo? Nah, así comienza la lorto Bueno, listo Pecheaste Ahí pecheaste Tenés que cambiar de lugar La verde Nah, 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 dejame Yo no estoy concentrado Qué chupapijas que sos, boludo Para decir la verde Vale, we Vas a demorar una hora Para no hacerme caso No, ahí no, eh Había que rotar estos dos Para mí A ver, mandame Anda viejo, dale No Muerto No Ya son chupapijas Podéis ser bienvenidos No ¿Qué es eso? Te cayó, me parece Sí Te cayó, amigo Nos vimos No terminaste de comer, eh Estuviste bien, eh Carlos Muy bien, flaco Muy bien, flaco Muy bien, flaco Te lo dejamos Para que te luzca un poquito Y encima te ponen salado, boludo Hijo puto No terminaste de comer, eh No Oh, no, no Se inunda No puedo salir Carlos No, no puedo cerrar Hay un caño roto ahí, eh Hay un caño roto arriba No puedo subir, eh Hay que entrar por acá Sí o sí Amigo, nos inundamos No, pero no se puede Cague, cague Cague la verga, amigo Cague la verga Cague la verga Despiola, te lo digo Naden, naden, eh Naden Dale, Robert, vení con nosotros Te cayendo, te cayendo, amigo No, amigo No, amigo, le llego Abrí Abrí, por favor Ah, bueno, bueno, bueno ¿Tim? ¿Para dónde, Tim? Yo voy derecha Vos seguís por ese lado Amigo, nos morimos No tenemos oxígeno Acá, venga, venga No estábamos antes No estábamos antes Ya respire Yo encontré, yo encontré una habitación Eh, hay que lutear, eh Ah, no, esto ya luteamos, ¿no? Ah, esta es la cafetería, Carlos Ojo Y de acá Ya está Lo encontré ¿Vamos con vos? ¿Vamos con vos? Sí, sí, tenemos que volver acá porque encontré Se abrió Bueno, hay un maletín acá Uh, de piola, amigo Mirá, mirá, venga Agáchense Hay que mover más de nuevo las cosas esas No Dale, dale, dale Igual, dale, dale De piola, amigo Acá está todo Uh, sí, la energía igual es un peligro esto No, no veo nada No, amigo de piola Ah Hay que hablarnos Ok ¿Hay que hablarnos? Sí Espera No, amigo de piola Este, Doc, acá donde estoy yo Ah, mirá, hay que hablarnos Movelo para la derecha, o sea, para acá Eh, para Bueno, voy de nuevo, bueno ¿Cuál? Este que estoy yo acá Sí Movelo Para acá, creo Para arriba Pero hay espacio ahí para moverlo Sí Sí, sí, sí Y ahí entro Creo que ahí puedo entrar por los containers Dale, dejame Tienen que salir del Tienen que salir de la izquierda Ah, perdón, perdón Ah, claro ¿Listo? No agarra nada igual, eh Ah Ah, lo tenés, lo tenés, lo tenés Ah, no, pará, pará Pará, salgan, salgan Te lo levanto Creo que lo puedo levantar No sé No, porque necesito O sea, muevelo para un costado No sé cómo va a decirte, boludo No lo mueve, no lo mueve No se mueve para el costado Solo lo agarra No sé qué es lo que hace Solo lo agarra No, pero uno lo moviste, eh Hay que moverlo para el cuadradito De arriba De donde estás apuntando ahora Error Evacuar al personal de la zona De zarpas Si se cae Pero no lo mueve Ese es el tema Ahí lo moviste Ahí dropeá, a ver Ahí dropeé Ah, no, pero claro No sé cómo se dropea Es que este es cerrado O sea Tiene que ser Ahí mover moviste, o sea Sí, ah, pero porque están ustedes Capaz no me deja dropear Sí, 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 puede ser A mí no me levantaba el... ¿Querés hacerlo vos? No, no, dropeá Yo te aviso Desde acá te aviso Ahí lo dropeé Bien Mové dos para abajo Sí Ahí, agarra Uno arriba Dropeá Uno abajo Igual ahí, ahí creo que deja pasar Vangame Dale Sí, ahí, ahí me deja pasar Eh, igual hay loot, eh Mineral, mineral Vamos Mineral, machete Ah, era para loot Eh, ¿qué? Eh, mineral de titán Ah, mirá, amigo Un 5, eh Sí, igual nos dio Un buen loot, amigo Titanium Sí, sí Titanium Un nuevo hospital Hay que subir la carrera acá, amigo Que estaba viviendo Se podía subir Mirá Claro ¿Está va a subir? ¿Te va a subir? Te va a subir ¿Todo se va? Es bueno backy No por Dios Mirá, Roberto, mirá No tenía las piernas No tenía las malditas piernas Vamos para la plantación, ¿no? Me acaba de llegar un SMS Que me dice que el tiburón Se está haciendo un café Y está usando el sofá de Roberto Un café con miel, ¿no? ¡No, amigo! Ojo acá, ¿eh? Con miel combustible ¡No! ¡No! Ojo acá, Robert se manda de una Lo que hace es morir Arriba no te hacen nada, muchachos Venga, por aquí Hay frutillas, frutillas, amigo ¡Qué rico! ¿Sabes los cargos que le voy a hacer ahora con esto? ¡Oh, lindo! ¿Te deja lootear, no, no? Cinta, mirá No, solo la frutilla ¡Oh! ¡Uh! El sistema está destruido Necesito tres cintas Hay que conseguir las cintas ¡Oh, guachos! Dale, ahí hay que regula ¿Y otra? Ahí hay que regula Yo tenemos dos ¡Urr! Yo agarre dos, ¿eh? Ya están, entonces Ya tenemos las tres Listo, usala Abríte, Robert Abrí el auto, Robert ¡Elevator, surface, access, loading bay! ¡Bananas! Hay un coso más ¡Bien! ¡Bananas! Te hago una Ahora te voy a dar ¿Un liguadino? Tres cintas más Necesitamos tres cintas más, ¿eh? ¿Tres cintas más, pide ahí? Sí Pero debe de estar de aquel lado Ah, acá hay una nota ¡Uh! Eh, conseguí semillas de plátano De piola, amigo De piola, amigo ¡De piola! Tengo semillas de plátano ¡No! Amigos ¿Qué? Hasta hay una hamburguesería acá, hermano ¿En serio? Es una hermosa ciudad ¡Cheeseburgers! ¿Dónde fuiste, Carlito? ¡Hay un robot! ¿Dónde fue, Carlito? Vengan, vengan Pero por el... Había una puerta, boludo ¿No pasaron por ahí? Y esta debe ser, amigo Ah, ¿estás borrándose, Robert? No lo sé Y debe ser esta, ¿ver? Sí, el surface access Supongo que sí Ay, me está molindo el sol Acá sí Vengan, vengan, vengan ¡Hay robots! ¡Robot! ¡Hay robots! ¡No, no! La sopa que hice Te da toda la vida Y un poquito más de amarillo No tiremos las papas, amigo Lo único que les voy a pedir Tomás ¡Está loco! No, no, porque va a chocar Mi hija va a trompada, amigo A ver, un flechazo Ni loco, amigo Pará, lútilalo, lútilalo Ahí me lo maté Pará, pará, pará No me deja agarrar las flechas Tarjeta Tarjeta, ¿es eso? Tangaranga No se puede entrar al árbol de saliva Eh, los amigos de pierna Nos quedamos acá, ¿eh? Che, las flechas, en serio, boludo Pásamelas, boludo Estoy usando el arco No, no No, no Me pegaron No sabías que te aparecía en el inventario Cuando te pegaba la flecha Se la toma re personal igual el rogero, ¿no? No, mira, tranquila ¿Qué tal es? La roga la flecha Pero tranquila, mira, la persona ¿Dónde te vas? Abrí acá, ¿eh? Toma Vamos, vamos Gracias, Pipi Uh, ¿vamos a subir? ¿Sí? ¿Al octavo? Vamos ¿Cómo no metemos la balsa después de esto, brudos? Y yo te mejore la balsa, tío Demasiada tecnología, Carmen Me pierdo Yo no entiendo nada, sí Me doy la cabeza de las luces ¡Opa! ¿Qué haces? Rata inmunda Esperándote, hija de remil, puta, ¿eh? Ojo ¿Esto con qué es con un machete? Yo tengo machete ¿Qué quiere abrir algo? Ahí va Ah, bueno Pará, pará Pará que me voy a echar un buen garco Pará, 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 Robert Pará, pará Che, que ven que vienen los hijos de puta Mientras nosotros tomamos la mierda Cagar, que se cae bien, boludo Cagá tranquilo Concha de sus puta madre Me voy a echar un marquito acá, peola Estufa, mirá Estos hijos de puta vivían bien, boludo La puta madre Estaban viendo de arriba Una cinta Cogí una cinta, ¿eh? Igual se murieron, ¿eh? Yo agarré otra también No sé para qué la vamos a necesitar No podemos llevarnos una de estas sartenes, boludo Máquinas pendedoras Tengo tres fichas de máquinas pendedoras ¿Qué hacemos, vamos? Eh, pero pará Hay más pizza, loco Qué artigas que son Estos ascensores son una mierda, boludo No, no Está clausuradísimo el resto No, igual no tenían video, boludo Aunque la verdad que vivíamos en el océano, güey Lindo dos ambientes, ¿eh? Un hijo de putre, hijo de puta Y ahora el cenicero, amigo Pega a la concha a tu madre Qué pegada, boludo Está mal, autito Uh, no tengo agua ¿Tiene agua, alguien? Yo no Yo tampoco, amigo Poca agua, poca comida Igual creo que... No, no sé Yo acá encontré algo Un edificio terrible Piso 14 y piso 12 Carlos, vení Uh, no puede más Vení, Carlos No, no, ya estoy con el rojo No, no Tengo un caragua, tengo un caragua Toma, Carlos, toma ¿Tienes algo de agua vos, Robert? Lo estaba guardando por una ocasión especial A ver Mira el 12, eh Tremendo Me curó todo, amigo Y sí, boludo Y Goncho se fue ¿Podés creer que es un chupapija este? Tranquila, tranquila, Robert Para ese paldoce, amigo Es increíble Nos dejan acá Los remotes Sí, los remotes Cero Dale, Gonzalo Cornudo ¿Dónde te fuiste? Ay, qué corneta Está bajando, está bajando Arriba las manos Sabo, boludo Ya te conocé Arriba las manos Bajá, arma Bajá Se va a picar, eh Bajá Toma Te doy una Te doy un... ¡Olé! ¡No! Vale, Robi Se va a picar, amigo Se va a picar En el medio, amigo Córtenla Uh, ojo Acá hay máquinas pendedoras, amigo Busquen acá Acá hay un cafecito Acá hay un cafecito, boludo Ojo, hay zombies Me morí Dale, máquinas pendedoras ¡Eso es este baño, hermano! Te voy a la concha a tu madrecita Llegamos a una computadora, por favor ¿Puedes creer que no? Te den nada, esto Che, no hay nada, flaco Que es una vergüenza esto, boludo Había una ficha y una cinta Hay un piso más y vale, eh Sí, sí, vamos, vamos Sí, tenemos que abrir el... Que dice exit Acá cerca ¡Hola, amigo! ¡Ojo! ¿Qué hay? Ah, boludo Mirá un tremendo baño que hay No hay ni un tiro de merca, boludo Es un despropósito, eh Es una vergüenza, boludo Igual me dieron la vista que había, boludo Vamos, eh Vamos, bajamos Ay, voy, voy, espera Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, hermano Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Puedo romper el vidrio? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¿Dónde está? Acá hay una caja Receta de batido plateado Cristal Receta de batido plateado Cristal No, boludo No me jodas Cristal, sí, vale La receta ya la tenemos Despida de la mía Despida de la mía Despida de la mía Posta dice Todo esto por esta, boludez No, tres cristales Pero me los meto en el culo Estoy para tirarme, eh Fue Tírate, Carlos Despida de No, no, te matás Me hago pija Pero acá enfrente hay más cosas, eh ¡Ah! ¡Ya sé, boludo! ¡La tirolesa! Tenemos tirolina Claro Lo dejé en el barco Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Y hago la tirolesa No, ya tengo tirolesa, mira Para allá enfrente hay que ubicarla, ¿no? Y pero tenemos que estar allá también Para poder hacerla Ah, tenemos que ir al medio, boludo Ahora vemos Bueno, vamos a reformular la estrategia Qué bronca, igual Tenés que ir a buscar A mí tenemos que seguir subiendo, eh Pero no hay nada más No sé cómo se construye la tirolesa Pero tenés que estar en los dos lados Porque, ¿cómo haces? Ah, sí, sí Vamos, vamos en el sensor Me quedo sin comida Ya Ya me está Yo tengo Para este lado, vente Toma Ahí te tiro una comidita Y ahora tengo set Para que agarrotas las cosas, eh Tengo bananas, sí Pero no quería comerlas Ya fue Pero no te da mucho agua Uy, sí, te da bastante, tío Agua, ¿serio? Se da todo, sí, está buenísimo No sé cómo te da agua o una banana, pero Sí, tienes que tener bastante agua ¿Por qué no abrimos el exit este? A ver, y vemos qué onda A ver si se puede abrir Es que no está de este lado la balsa A ver si está del otro Sí, pero la traemos para acá Va uno y la trae, ¿o no? Sí, no sé No sé cómo vamos a volver Cómo vamos a hacer para entrar de nuevo Eso es lo que... A ver No, si está bien hay que traer la balsa Ah, mirá que guapado Yo no puedo correr Yo voy, yo voy Yo estoy bastante bien Me la tiro Ah, ok Igual voy a bajar todas las puertas, brudo ¿O no? Ya fue ¿Tragés la balsa vos, Robert? Uy, yo voy, yo Yo voy, yo voy Estoy abriendo todas las puertas ¿Y vos no podés correr, Carlos? No, no tengo comidita Acá llega la balsa, amigo ¿Sí? ¿Dónde está? O sea, puedo comer carne cruda A la derecha No sé, no estaría mal Ni bien bajás No hay que nadar, boludo ¿Vas visto cómo estoy corriendo yo? No, no te estoy viendo Estoy valiendo de las puertas, te dije No sé ni a dónde está Robert Y yo no paro de dar vueltas Váyan al tiburón Al tiburón Al tobogán Y ese que estábamos Ya estoy, estoy, estoy Bueno, y estoy acá Del... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama, amigo? ¿El tobogán? A la izquierda ¿Salen del tobogán a la izquierda? Ahí está su... Ah, pero Ahí está su balsa querida Hay varios toboganos, Robert Sí, sí Ah, no me la cuenten Claro, hay varios Porque es una circunferencia Bastante interesante El domo Ok, ok Lo encontré ¿De dónde estabas? ¿Con? Hijo de puta Que alguien que lo vaya a buscar ¿Qué te piensas? Un cabify, hijo de lacrón Hijos de la mierda No lo intentás, Robert No lo intentás ¿Cómo no lo intentás? Bueno, anda la putísima madre Que te recontraparió Lo intentás Así nomás te lo digo Lo intentaste No tengo agua Lo intenté, amigo ¿Cómo no lo intentás? Al menos lo intentaste, Robert ¿Qué te voy a decir? No, no No lo intenté Se lo dejé en la puerta Hijo de puta Lo importante es que lo intentaste Aparte, no solo es esa Muchos te van a decir No lo intentaste No lo intentaste Es la puerta donde salimos, hermano Al menos, Robert Lo intentaste Lo intentaste Le pusiste donde Pero No la dejaste donde Teníamos que haberla dejado ¿Y dónde querían que la deje? Si caminaban dos pasos No, de donde salimos ¿Dónde la tenían que haber dejado? Donde salimos no está la balsa Porque yo estoy en Literalmente todos los puentes Y no te veo Bueno Es donde abrimos No podés entrar en todos los puentes No podés entrar en todas las puertas Porque hay un puente Que entra en la balsa De a uno a la vez Vas a estar en los puentes Bueno, pero No es Es Claramente no es El donde Salimos por primera vez Pero estás mintiendo No, no es donde salimos El primera vez No es Caralel encontró el primer Tu hogán Que tiré yo Que fue el último que tiré Ahí está, por eso Ah, bueno Entonces avísame Que uso mi telequinesis Para ver dónde Pija estás vos Y dónde llevo la balsa De todos los toganes Que pusieron Te calentaste conmigo Y yo te traté Sí, me calenté Porque me están volviendo Me están volviendo Eh, amigos Hay papás Lo que hay Ah, lo que pasa Es que Gonzalito Hizo cagada, ¿no? ¿Qué dice? Puso Una papa sola Yo no me acuerdo Yo no toqué nada En ese lugar, eh No toquen más, eh No toquen más ¿Qué, papa? ¿Tiene alguno? No No, papi Ya te contestamos Que no tenemos papás Los dos te contestamos ¿No tienen papás? No sirven para nada Pero para nada sirven, eh Increíble ¿Por qué no plantás papás, viejo? No sirven para nada, amigo Planero No tengo Cosas de semillas de papás ¿Dónde porongas Saco la papa? Planta la papa, burro Planta la papa La papa, la papa, la papa Es un cuérculo Inútil No hay semillas de papa, burro No se planta la papa Estúpido Vámonos, se va a plantar Se planta la papa, la va La corta y planta la papa El espantapaja no existe acá, ¿no? Qué tipo, hijo de una gran puta ¿Esto qué? ¿Esto es globo? Ay, qué viejo Mega puto que es, vende Pero qué era si eso qué es Esto es mío, dame acá No Se están haciendo las mejoras a la barca, chicos Nada más, es todo para decirles Se están haciendo las leves mejoras Que necesitan tiempo, ¿sí? O sea, no se pongan ansiosas No No, no me jodan No me jodan No me jodan No me jodan ¿Qué color es esto, vende? A ver, ¿dónde estás? Acá ¿Qué color es? Verde claro No, no, no Me estás mintiendo Dale, no me chamulles Por favor, decime qué color es, vende No, querés que te diga No sé, naranja ¿Qué querés que te diga? No, me quiero morir Es verde Me quiero morir ¿De qué color estás viendo? Amarillo, amigo Pensé que iba a ser una balsa bostera Pero ahora somos brasileros, bro No lo puedo creer, amigo Ahora es la cara Es que justo le dejamos el color al menos indicado ¿Pero por qué? No, ¿podemos hacer nada bien? ¿En serio? Amigo, me quiero morir ¿Qué están buscando, aparte? Quería hacerles una sorpresa ¿Esas eran las mejoras? No, mejoras estéticas, boludo No Mi espantapájaro, ¿dónde está? No sé, acá estaba Acá Sí, yo me acuerdo de haberlo visto El hijo de mil putas lo rompió De haber sido el hijo de mil putas, Robert Porque yo no lo rompí ¿Por qué iba a romper la espantapája, bro? Sí, la rompió él No, de paja ¿Por qué? No, boludo ¿Por qué? Me la rompí yo Robert, ¿por qué, boludo? ¿Qué paronga pudo? Si, estas cosas así, boludo ¿Así cómo? No pueden hacer nada bien, boludo Nada bien El planero es tremendo, ¿eh? Ponés ahí El de loso mismo La de loso, la de loso va a quedar mal linda Ah, feo Ya veo cuál es una cosa importante Yo estoy ready para ir, ¿eh? Hiciste la... Ahí está, amiga Muy linda ¿Quién mandó a pintar el daltónico? No lo puedo creer, amigo Qué increíble ¿Qué vamos a hacer a ver? Qué locura ¿Qué todos los tenemos para hacer? Te quise sorprender con... Que no le des bola Al cornudo este Carajo Que tiene que estar diciendo Estuviste muy bien, amiguito Gracias, amigo ¿Vos viste dónde está A los fuegos artificiales? No, amigo No los encontré yo tampoco Qué pelotudez Por favor Qué increíble, amigo No hay nada productivo Nada productivo Nada, nada, nada Qué increíble, boludo No sé cómo podemos hacer Chatarra no hay, ¿no? Sí, hay ¿Eh? Sí, pero no la usé Toma, toma Te paso, te paso Necesito pagar fuegos artificiales No la usé Ahí estamos Así que no la usen No la usen Es... Vale, va el Robert O siempre lo de él Es lo importante Y lo nuestro, ¿no? Viste Bueno, si ese es el... Amigas Que está Como rompió los huevos Con el... Con el... Litrofimolín ese Que querían hacer ¿El qué? El litrofrimeril Esa que querías hacer Rompepija Hay que hacer cosas Hay que hacer litrofrimeril Hay que hacer litrof... Hay que echar las pelotas Fíjate que siempre Todo va alrededor de... Lo que él considera importante Lo que él... Él, 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 él Él, él, yo, 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 yo Nada más Yo hice, yo hice Pero ¿por qué es para mí? No entiendo Si no, yo le dije Para mí Perdón, perdón Estamos hablando entre nosotros No sé por qué te metes En una conversación Que no te pertenece Estamos en el medio del océano No me interesa, flaco No me interesa Vos no tenés por qué Meterme en la conversación En el medio del océano Están a dos metros y medio Hablando de mí Bueno, danos privacidad Viejo, danos privacidad No pidieron privacidad Yo estoy trabajando acá Para que podamos hacer algo productivo No pintar de verde En la lancha Dios mío Batido de plátano Acá Encima sigue, encima sigue No sé cómo pisa Lo tengo que aprender El batido de plátano, hermano Encima sigue, Robert, ¿no? Que él mandó a pintar al daltónico Como si no me alcanzara, viste Con mi discapacidad visual Increíble ¿Por qué? No dijiste de onda, amigo Le estaban haciendo miedo a los cultivos Y yo no iba a hacer nada La verdad O sea, te estoy sincero, boludo Tipo Yo le pongo la mejor Quise pintar Es muy poco Es muy poco La mejor es muy poco No alcanza Hace mucho que no vemos a Boca Yo dije, bueno, voy a pintar los colores de la balsa Y no hubo una gran ayuda Fue solo meada, viste Oh, Dios Si no es de biocombustible Si no es de zaporonga A él no le interesa nada A los demás, boludo Es de los regodistas, chichor Ojalá que se lo coja un oso Y sabe cómo lo dejo En cualquier momento Lo dejo tiradísimo Hasta había muertos Completamente muertos Se cree que es el dueño de la de todo Si cree que es nuestro salvador Si, si Si, no Es tremendo, boludo Es él, él y él Nadie más que él No, yo quiero ver fuego artificial O sea Y yo también, boludo Pero no puedo tirarlo No me quiero matar Imaginate que no Ya debe haber pasado Navidad, baño nuevo Ya debe haber pasado Perdón Vamos Llegará un robo al robo Sabe cómo lo dejo, ¿no? Gracias